No se verá usted con cielo sin el vivir, allí todo el horizonte sale de mí, poblado siempre por una mancha califinosa que no se borra mucho. Todo en lo medio pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelve en el caliente vicente. Usted ve a eso, aquellos cerros aparados como si estuvieran muertos, que se alugina en el mar salto, coronándolo con su gran cojetería como si fuera una corona de muertos. Yo diría que es el lugar donde ayuda la tristeza, donde no se conoce la sorpresa, donde si a toda la gente le hubieran entablado la cara. ¿Y usted? ¿Y quién? Puede ver esa tristeza a la hora que quiera, que la herencia allí sopla la revuelta, pero no se la lleva un rato, que está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentirse, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, porque es soplimente como un gran cataplasma sobre la viva carne de fuerza. Pero tómese de su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadilla. Dice, tómese la, o tal vez no le guste así tibia como está. Este aquí no hay de otra. Yo sé que aquí saben mal, que agarra un sabor como a miado de burro. Aquí uno se acostuma. A fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lovina la extrañará. Allí no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una lleva llamada jaz. Y que a los primeros tragos estará usted dando golteretas como si lo chacomoteara. Mejor tómese su cerveza. Yo sé lo que le digo. El hombre se había ido a tomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo. No sé siquiera que vas a ver las cosas del de aquí. Meramente traídas por el de aquí. Donde no tienen parecido a mi nombre. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé. Tratándose de vivirla. Allí viví. Allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. También me parece recordar el principio como en su lugar. Pero al rato oí yo también. Era como una heredera de murciélagos en la oscuridad. Muy cerca de nosotros. Los murciélagos de gran estada se bajaron el suelo. Me levanté. Me vio la deter más fuerte. Como si la parvada de murciélagos hubiera espantado y volar hacia los agujeros de las fuerzas. Entonces, caminé de puntitas hacia allá. Sintiendo delante de mí aquí en un muño solo. Me detuve en la puerta y la triste. Y a todas las mujeres de luvina con sus cántaros al hombro. Con el hermoso colgado de la cabeza. Con sus figuras negras sobre el negro fondo del hombro. No oyen ese viento que se acabe por aquí. Él acabará con ustedes. Mira lo que debe llegar. Es el mandato de Dios. De los estados. Máles cuando le sale de aire. Cuando son ustedes, el sol arrima muchas ruinas. Y nos equipa la sangre. Y la poca agua que tenemos en el pellejo. Y la hermosa en el sol está ahí arriba. Así es mejor. Dura lo que debe de durar. Es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios. Máles cuando dejan de hacer aire. Cuando eso sucede. El sol arrima mucho al fin. Y nos equipa la sangre. Y la poca agua que tenemos en el pellejo. La idea hace que el sol se estrae allá arriba. Así es mejor. La poca agua de un río. Me donaba nombre del cielo. ¿Qué es el nombre? Pero aquí es el purgatorio. Un lugar moribundo donde están muertos hasta los perros. Y ya no hay. Quintetlada, el silencio. Y que cuando uno se acostumbra al vendaval que hay en sol. No se oye sino el silencio que hay en toda la soledad. Y eso acaba conmigo. Miren la luz. Conmigo acabó. Entonces yo iba para allá. Comprenderá pronto lo que me dijo.